En los húmedos bosques en otoño, al llegar de los fríos, cuando rosas, vuelan sobre los músicos y las ramas, entre torbellinos, las marchitas hojas. La niebla, al extenderse en el vacío, le da al paisaje musio un tono incierto y el follaje de huyo de la savia ardiente tiene un adiós para el verano muerto. De un color opaco y triste, como el recuerdo horroroso de lo que se fue y ya no existe. En los antiguos cuartos hay armarios que en el rincón más íntimo y discreto de pasadas locuras y pasiones guardan con un aroma de secreto. Viejas cartas de amor ya desteñidas que obligan a evocar tiempos mejores y ramillantes negros y marchitos que son como cadáveres de flores y tienen un olor triste. Como el recuerdo horroroso de lo que se fue y ya no existe. Y las almas amantes cuando piensan en periodos de afectos y ternuras que le dan de la soledad de ignoctios días no vendrán a endulzar horas futuras. Hay en el hondo cansancio y en la lucha. Acaba de matar a los heridos. Vago como el color del bosque musio, como el olor de los perfumes y dos. El cansancio aquel es triste, como el recuerdo horroroso de lo que se fue y ya no existe. El cansancio aquel es triste. El cansancio aquel es triste. El cansancio aquel es triste. Hola.